Durante el fin de semana se realizaron las pruebas de BMX en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 que tiene como su sede a la Ciudad Señora. Así se desarrollaron las pruebas finales de Bicicross en la pista Challenger de la Ciudad Señora. Durante dos días, esta pista entregada a la Ciudad Señora recientemente fue el centro de atención para los amantes al Bicicross en el marco de los Juegos Panamericanos Junior 2021 Durante el viernes se desarrolló la fase de clasificación la cual dejó a los deportistas listos para el día sábado para salir en pos de la presea dorada que se entregaba tanto en femenino como en masculino. En Guadalajara de Buga, al final de las pruebas, se escuchó el himno de la República de Colombia gracias a la medalla de oro lograda por Mateo Carmona García. Sí, es muy satisfactorio ver el fruto de todo el trabajo que se ha hecho este tiempo y qué más que hacerlo aquí en casa. En el podio de los mejores, también estuvieron Manuela Martínez Agudelo, medalla de plata y Juan Camilo Ramírez Valencia, quien logró la presea de bronce por Colombia. Satisfecho por todo el esfuerzo que se ha hecho para esto, de verdad que agradecido con Dios, con mi familia, con los patrocinadores y sobre todo con el ministerio que siempre ha estado ahí con nosotros. Así, vivieron los asistentes a la pista Challenger, la programación de bicicross en la Ciudad Señora, donde estuvo uno de los fundadores de este deporte en Antioquia y en Colombia. Pues yo he visto muy buena organización, la pista yo la conocía hace dos años cuando estaba en terreno, que es que yo cada año vengo acá a UGA a pagar una promesa en enero, y yo ahora, era esta pista que fue una excelente pista, ojalá la sepan aprovechar, el caso es que hay que luchar, que la enmayen para evitar accidentes de gente que se ponga a montar sin casco. Al final, en el podio de los mejores, también estuvieron Samuel Pereira de Oliveira, medalla de plata por Brasil. En damas, Agustina Cavalli de Argentina obtuvo el oro, y el bronce fue para Maitén Aves Barreto de Brasil. Última recta con Argentina, el último atletico para Pento Molina, el corredor que pasa con el número dos, ahí se clasifica. Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú, Guatemala, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y los deportistas colombianos fueron el centro de atención en este escenario, ubicado en el Polideportivo del Norte de la Ciudad Señora, donde se desarrolló la programación de los Juegos Panamericanos Junior 20-21. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Muta.